Me volvió loco ser del león, a mí me vuelve loco ser del león Te venimos a ver, te venimos a alentar, vamos, vamos estudiante, vamos a ganar Debí correr por toda calle si te rompiste carne, te volviste centrada Decís que sos el pueblo, que sos el carnaval, lobo te conocemos, no chamulles más Larga el chamullo, ven y no a buscar, lobo, larga el chamullo, ven y no a buscar Decís que sos el pueblo, que sos el carnaval, lobo te conocemos, no chamulles más Me volvió loco ser del león, a mí me vuelve loco ser del león Te venimos a ver, te venimos a alentar, vamos, vamos estudiante, vamos a ganar Te venimos a ver, te venimos a alentar